Ay Dios mío, espérate, no te me desespere baby, voy a comprar la patillita mágica, patilla zarosa, voy a comprar la patillita mágica Pa' que me respete Mi loco, ven acá, mira, necesito una patilla que sirva pa' la estimulación, pa' la vaina, pa' que, pa' yo la heavy, pero que yo no me pare Una vaina, ¿qué tú tienes bueno, bueno ahí? Viagra, levitra ¿Tú tienes pela? También Dame una pela, a ver, dame una pela, dame una pela, pero corre, jodiendo Tú eres tan gallo que tu mujer ahora te dice Pito Roja Tú eres tan gallo que tu mujer ahora te dice Pito Roja Tremendo gallo, instale papajo Me dijiste que fuera un gallo de la gallera Dime Dime Hay un sonido fuego Hay un sonido fuego Huevo 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 hue En mi casa cabe más gente que en el Yankee este día. Deja, deja tu misterio, que la chava está bacana. Anoche estaba haciendo un trío con cuatro venezolanas. Efectivo, tienen los tigres en la manilla. Pero no son de nada a la hora de la espilla. Ni con patillas, ella dice de a rodillas. Por eso me busca a mí, porque yo tengo una sombrilla. Te la debo. Eso dices tú cuando te hacen dos amaqueón y tú entregas de una vez. Te la debo. A lo mejor digas que fue Lucho a la que te noqueó. Ya existen las piedras chinas. El power sprint. La pela. Una trepé. Y como quiera tú eres un gallo. Suéltelo igual. Viene esa cacharrada. Es una cacharrada que tú estás echando, maldito loco. Hay un sonido de fuego. Hay un sonido de fuego. Hay un sonido de fuego. Un sonido de fuego. Hay un sonido de fuego. Emanuel Reyes, Sosobrita, J. Joel, Rudy Castillo, Los Caballeros del Sonido, Jairo Cásula, Voy pa' El Cibajo, voy pan de canela, Tony Produción, niño. Si usted no resuelve bien, usted lo que un tito roja. Tú el que no resuelve bien, que no eche más de uno y dure cinco segundos en uno, usted es un tito roja. Tito roja.